Una balacera se registró al exterior de un CESFAM, esto en Temuco, a plena luz del día. El hecho dejó a una persona herida y decenas de pacientes asustados. Josefa Turriaga con todos los detalles desde la Araucanía. Josefa, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una balacera, eso es lo que denuncian, se habría producido en las últimas horas al exterior del Centro de Salud Familiar del Macrosector Amanecer, aquí en la comuna de Temuco, donde precisamente nos encontramos a esta hora. Era un hecho bastante confuso y que queda al descubierto cuando una persona hace un ingreso bastante rápido, el sin respetar la atención, llega, ingresa hasta uno de los box de atención y se esconde en ese lugar. Es ahí cuando uno de los guardias y también los usuarios que estaban a esa hora esperando por atención se percatan de esto, les llama bastante la atención, se acercan a conversar con él y él lo que les dice es que estaba arrancando de una balacera que se estaba produciendo afuera de este recinto hospitalario. Ahí pasan cerca de 10 minutos, luego dos personas vuelven a ingresar hasta este lugar, lo hacen de manera bastante tranquila, ellos piden ser atendidos porque presentaban algunas lesiones por aparentemente un impacto de bala. Uno de ellos es atendido y luego derivado hasta el hospital doctor Hernán Enríquez Aravena, donde precisamente se constata que tenía una herida, afortunadamente bastante leve, por el impacto de una bala. Un hecho, eso sí, que ha causado bastante conmoción aquí en el lugar porque ya se puede ver también a través de los distintos videos que han sido captados por cámaras de seguridad. Esto ocurre a plena luz del día cuando los pacientes estaban esperando ser atendidos. Fue eso de las 6 de la tarde cuando había mucha gente al interior de este lugar y donde además había gente en el exterior de este centro de salud familiar, está emplazado además en un lugar bastante concurrido. Hay declaraciones precisamente por quienes se atienden en este lugar. Conversamos con usuarias quienes están bastante impactadas por lo que ocurrió en este lugar. Revisemos. Encuentro que esto no tiene límite, porque ya es mucho la cuestión. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Tenemos que seguir viviendo y cuidándolo. Y esto hay que cortarse de raíz. Malo nos parece, hay colegios aquí, están mis nietos estudiando igual. Malo, malo. No, estamos viviendo en un país lamentablemente horrible. Una situación bastante violenta que obligó también a las autoridades a tomar inmediatas medidas. Ellos se reunieron con personal que trabaja acá en el centro de salud familiar del sector Amanecer con un compromiso que se va a redoblar la seguridad en torno a las inmediaciones de este recinto. Van a haber más patrullajes por parte de carabineros. También se le va a pedir la ayuda a la policía de investigaciones para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Nos contaban que en solo los últimos cuatro meses, tres hechos similares se han registrado adentro o afuera también de este lugar. Tenemos declaraciones también precisamente por parte de las autoridades. Revisemos. En el consultorio con mayores, problemáticas de situaciones como de violencia, maltratos funcionarios y funcionarios, tanto resbales como también algunos físicos. Y por eso tenemos que tener mucha atención y hemos hablado con carabineros para que ojalá haga un mayor resguardo en este consultorio. El alcalde Roberto Neira manifiesta una preocupación que nosotros vamos a tomar en hacer un trabajo conjunto con carabineros, con policía de investigaciones y también con la subdere para ir recuperando estos sectores. No solamente el centro de salud, sino que los barrios son, como usted lo decía, donde hay personas que hoy día están teniendo armas. Y lo quiero señalar muy claro, la tenencia de armas, la tenencia de munición es un delito en sí mismo. Hasta el momento no es posible confirmar el calibre de la bala que se habría utilizado considerando que uno de estos impactos habría llegado hasta la reja de este recinto. Esto está todavía siendo investigado por parte del laboratorio de criminalística de carabineros, el que confirmó que hasta el momento no se han encontrado vainillas. Sin embargo, sigue todo esto en desarrollo en busca de determinar qué fue realmente lo que ocurrió en este lugar con esta balacera, entonces, que deja a una persona con heridas leves, pero también, y lo más grave, a muchas personas y también a los propios funcionarios del área de la salud con bastante temor considerando el nivel de violencia de lo que ocurrió aquí al exterior del centro de salud familiar del sector Amanecer de Temuco. Josefa Iturriaga desde la región de la Araucanía. Muy buenas tardes. Gracias.